Todavía yo soy tendido de un tropezón Pero ahora que me levante tendré cuidado Por andar de loco detrás de un mal amor No supe poner el pie ya que estoy tirado Con engaño y paz se me hació mi corazón Que hoy me ha dejado tendido y abandonado Tendré que poner cuidado y volver a poner el pie Porque uno queda pelado, sin dinero y sin mujer Queda el hombre mal parado y nada le sale bien Tendré que poner cuidado y volver a poner el pie Porque uno queda pelado, sin dinero y sin mujer Queda el hombre mal parado y nada le sale bien Y me dejo pelado, me dejo abandonado Y el bolsillo limpio, toito es migajao Y el bolsillo limpio, toito es guagueñao Álvaro Vázquez Valeta y Luis Carlos Peralta Los floristas de Perranque Rubén Mago y el pintor Báilenlo, gocenlo Para el gran Juan Alberto Quintero Jaime Hernández Castro Con sus ideales Para que me recupere, miraré bien A la mujer que yo voy a tener a mi lado Porque después de entregar todo mi querer No quiero volver a ser hombre fracasado Mucho me costó ponerme de nuevo en pie Valiosa enseñanza la vida me ha dejado Tendré que poner cuidado No volver a poner el pie Porque uno queda pelado, sin dinero y sin mujer Queda el hombre mal parado y nada le sale bien Tendré que poner cuidado, no volver a poner el pie Porque uno queda pelado, sin dinero y sin mujer Queda el hombre mal parado y nada le sale bien Y me dejo pelado, me dejo abandonado Y el bolsillo limpio, toito es mi gajao Y el bolsillo limpio, toito es guayeyao Y el pueblo bello, pillo Ramírez Sala Y su hermano Luis Alcón Sobrinos, Álex y Darwin Alicoyar, de Mencor Y el bolsillo limpio, toito es mi gajao 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 Gracias.